...mal Boca a los 7 minutos y Berbia se va por la izquierda, observen la soledad de Rodrigo López. El goleador de Estudiantes encuentra de esta manera la posibilidad de colocar a su equipo en ventaja 1-0. Boca jugaba mejor y aparece la magia de Riquelme con este tiro libre extraordinario. Y empata el partido. Boca había jugado mejor los primeros 45 minutos, fue parejo el desarrollo del segundo tiempo, pero Falcioni cambia oportunamente, Mouche y Beatriz, los dos que ingresaron. Termina con dos delanteros, había jugado todo el partido solo con uno y logra el triunfo cuando terminaba este apasionante partido donde Boca gana su primer partido en el campeonato, Estudiantes no puede escaparse y ahora el campeonato está para cualquiera.